...y carrujaba la cara, cuando yo me miraba el trago, una viejita carrujaba la cara ...y un borracho para un lejira, el solito se saboreaba ...y un borracho para un lejira, el solito se saboreaba ...y este pase para Enrique Álvarez, que sonido tan bravo ¡Excelente! ¡Sonido profesional! ¡Sonido profesional! ¡Sonido profesional! ¡Suscríbete!